Una belleza con contenido es la que proyecta, es la que llega lejos. Se lo puede hidratar con mascarillas, se lo puede hidratar con ampolletas. Realmente el objetivo de ustedes es que tengan un cuerpo que demuestre que están en la mejor condición tanto de belleza como de salud. Estamos todo lo que estamos haciendo para quedar en forma y bien. Tú ya las conociste, ellas ya recibieron los consejos. Es momento de descubrir quienes llegarán a la final. Recuerda, solo algunas podrán ser las finalistas de Nuestra Belleza Baja California 2014. ¿Tú eres? Caribe Hernández. Caribe, ¿qué fue lo que se te recomendó a ti? Se me recomendó tonificar el abdomen, tonificar brazo, la parte que es hombro y el cabello que me lo hiciera un poquito más claro. Estás muy linda, pero como recomendación creo que tu cabello natural, el color natural de tu cabello te puedes ver mucho más linda, las cejas también. Tienes que trabajar, aunque te quieras enfocar en las piernas, tienes que trabajar todo el cuerpo porque también tus hombros se ven gorditos. Tienes que definir la parte de los hombros y los brazos. Entonces, si logramos que todo se reduzca, que todo se acomode como debe estar, esto también va a mejorar muchísimo. ¿Y qué tanto has trabajado? Pues sí, ha sido bastante duro lo que he trabajado, ya que los abdominales no son nada fácil y marcarlo del brazo, pues tampoco, o sea, pues tengo que estar, pues dale y dale, pues para bajarlo del hombre no es nada fácil, pero sí, muy bien, todo bien. ¿Cambió tu vida? En un sentido sí cambió, porque pues nunca me vi así, o sea, nunca me vi haciendo ejercicio de esa manera o con el cabello de esa manera, nunca fue como que, ah, ok, pues me lo voy a pintar clarito ni nada de eso, pero pues por algo me lo dijeron, me lo pidieron y me siento muy bien con el cambio, la verdad. Los expertos que estamos analizando necesitamos ver a la persona como es para poder imaginarnos cómo puede ser. Luego de tu físico yo necesito que corrijas algo en la sonrisa, porque a cuadros se nota hay un dientecito que no está muy bien y me gustaría verte mucho más en forma, necesitas adelgazar toda la zona media de la cintura hasta abajo de las pompis. Entonces tendrías que trabajar muchísimo. Kareli, ¿y cómo te sientes? Mucho mejor, pero sí es un trabajo constante y pues ponerle muchas ganas. ¿Cómo te sientes con el ejercicio? Mucho mejor, un poquito más de condición supongo. Bueno, pues vamos a ver si en traje de baño se nota el trabajo. Ok. Dale, gracias Kareli. Gracias. Estás muy chula, pero definitivamente tienes que trabajar mucho en reafirmar tu cuerpo, la parte media, las caderas, las piernas. Para mí tienes en contra el tema de la estatura, entonces eso se puede corregir afirmando un poco más al pueblo para verte más espigada. Necesitamos chicas con esa figura que, acuérdense, visualícense ustedes paradas en el escenario de mis universos. ¿Tú eres? Fernanda Valencia. ¿Y qué tal? Pues me he sentido muy bien. Nunca había estado haciendo tanto ejercicio, pero muy bien. He estado muy bien. Pues de eso se trata aquí. Sí. Nunca dejarlo. Sí. Ok. Ok, Fernanda, gracias. De nada más. Como que no tienes esa llegar y pisar fuerte, ¿no? Y no me refiero a que llegues a taconearle, sino que tu pisada, que tu paso sea seguro hacia donde vas. Darle un sentido a lo que estoy haciendo al caminar. Tienes que empezar a desarrollar esa conciencia de que en cada paso que das hay un movimiento. Yo siempre digo que es como un galope, que el cabello vuela. Y entonces algo pasa con el ojo de la gente que lo hipnotizas y consigues un movimiento constante que hace que la persona no te pueda dejar de ver. Estás muy chula, pero te veo demasiado suavecita. Hola, tú eres Adriana Fairuz. ¿Y cómo te sientes? Es muy bien, más saludable, la verdad. Y me siento con muchísimas ganas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues me da mucho gusto. Qué bueno. Gracias. ¿Cómo te ha ido con el ejercicio? Muy bien. De hecho, este, bueno, apenas, la verdad, estoy así empezando. Pero siento que he mejorado mucho. Bueno, lo vamos a ver en traje de baño. Por supuesto. Ok, gracias, Adriana. Muchas gracias. Gracias. Lo vas a meter aquí. Hace tu pelito para atrás, por favor. Qué bobo. Este, en vez de estar sumiendo la panza como lo estás haciendo ahorita, me gustaría que tuvieras el abdomen más firme para que no te hubieras a contraer los músculos de arriba, que es lo que estás haciendo para estirarte, y poder estar con los hombros abajo, el cuello largo, la posición correcta, y entonces no preocuparte tanto por el abdomen. Hay un diente. Hay un dientecito por ahí que a cuadro no registra muy bien, tal vez no sea muy complicado cosméticamente resolverlo. Hay varias cositas, sí, Lupita. Este, bueno, mejorar, obviamente, como los nacimientos del cabello, todos estos pelitos que están como los nacimientos que se leen mucho a cuadro, y hay cositas que se pueden mejorar. Las cejas, es súper importante, es darles buena forma. Hola, muy buenas tardes. ¿Tú eres? Yo soy Stephanie Rivera, soy de Tijuana. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. Empecé con gimnasio y le empecé a dar muy duro, más de dos horas diarias, y la ceja me la arreglaron también. ¿Y la nutrición? Ah, nutrición también. Fui con un nutriólogo para que me diera tips de nutrición, porque más que nada es para también subir músculo. Ok. Muy bien, Stephanie. Vamos a ver en traje de baño qué tanto avanzamos con eso. Ok, muchas gracias. Gracias. Ese tipo de figura es de las que le encantan aquí a mi experto en modelaje, ¿verdad? A mí, bueno, me da envidia la cintura. Por supuesto. ¿Un poquito de bustito, Lupita? Es que, mira, siento que la proporción está un poquito desequilibrada, porque su cadera es amplia y sus hombros son muy pequeños, ¿no? Físicamente, yo pienso que reúne un súper perfil. Tu tipo de cara y tu proyección es muy dulce. Procura mantener eso siempre, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y cómo te ha ido con el trabajo para cumplir esas recomendaciones? Pues, la verdad, muy bien. Sí me ha costado trabajo, porque nunca había estado en un gimnasio. Había hecho deporte, pues, toda mi vida, pero nunca en gimnasio, así como tal. Y, pues, me he sentido muy a gusto con los ejercicios. Sí me ha costado mucho trabajo acostumbrarme, pero, pues, feliz y encantada de estar aquí y con todas las ganas. Pues, más que costumbre, que se te haga hábito, porque esto es para toda la vida. Sí, claro que sí. ¿Ok? Sí me ha gustado mucho. Qué bueno. Ok, Jessica, nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Gracias. Tendrías que definir muchísimo la parte media del cuerpo para que logre dar una proporción mucho más equilibrada. Tienes que trabajar mucho en tu abdomen, en la parte de atrás. En la parte de atrás. De la espalda baja, para que también en la parte de atrás se logre ver tu cintura, porque no se distingue mucho por atrás. Te ves como muy deslavadita, como muy sin, un poquitito que nos ayude. El maquillaje siempre es una buena herramienta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra. ¿Y cómo te va con las recomendaciones? Muy bien, gracias a Dios he estado tomando mucha agua, comiendo lo más saludable que puedo y haciendo muchos ejercicios del abdomen. ¿Qué significa comer lo más saludable que puedes? Pues cambiar mis hábitos, dejar completamente la soda, pura agua. Trabajo en un restaurante italiano, entonces he dejado las pastas blancas, he estado comiendo pastas integrales, más sopa y así. Bueno, me parece muy bien. Es un peligro trabajar en un restaurante italiano. Sí. Qué barbaridad. Ok, Alejandra. Muchas gracias. Si te gustan los concursos de toda tu vida, yo hubiera querido ver a una reina pasar y no a una chava que quiere participar. Las más bellas es este hombre. También me gustaría al ratito verte con el cabello bien cepillado, ¿no? Tenemos que trabajar en la parte de las piernas, en la cintura, la cadera. No veo que hagas ejercicio. Trato de ser vegetariana. Ah, pues ahí está la cosa. Pues tienes cuerpo de panquecito. Hola, ¿tú eres? Paola. Paola Guerrero. ¿Y cómo te va con el ejercicio? Muy bien. He estado haciendo muchísimo ejercicio diario. No dejo ni un solo día, a veces solo los domingos. Eso, muy bien. Así debe ser. ¿Y cómo te sientes con esos cambios? Muy bien, porque con las cejas sí fue un cambio radical y me cambió por completo todo mi concepto de mi propia persona. Pero fue algo muy positivo y me siento muy cómoda, la verdad. Ya no me siento esa niña no más bonita, ahora ya me siento ya más grande, ya me siento una mujer y ya me siento más preparada para esto. Muy bien. Ok, Paola. Pues vamos a ver qué tanto has avanzado con el trabajo. Ok. Gracias. Tu arreglo, en lo personal, a mí Lupita, José, no sé qué opinen, pero a mí en lo personal no me permite ver. No es lo que me molesta la cantidad de cabello que tengas, a lo mejor. Es como el peinado, el volumen, la cantidad de pestaña postiza. Es que todo se ve mucho. Exacto. Yo siento que debes de ser más transparente. Me gustaría proponerte que te lavaras la carita. ¿Cómo ves? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Hernández Arias. Hola, Fernanda. Sí, definitivamente te ves mucho mejor que aquí. Sí. Sí, gracias. No necesitas usar tanto maquillaje ni nada. Lo que hablábamos mucho es de que tus ojos son pequeños y si los cargas demasiado de maquillaje, más la pestaña, más el no sé qué, pues ya no vimos los ojos, ¿no? ¿Y qué más te recomendamos aparte de eso? Nada más me recomendaron eso. Yo también estaba esperando que me dijeran más, pero nada más me dijeron eso. Pero el hecho de que solo te digamos una cosa no quiere decir que descuidemos lo demás. No, claro que no. Estuve cuidando muy bien mi alimentación y estuve creando el hábito de hacer ejercicio todos los días, constantemente. Muy bien, pues vamos a ver si es cierto que estuviste muy aplicada. Ok, gracias. Gracias. ¿Cómo te ves a ti misma como una reina de belleza? Con el compromiso, siendo... me siento muy capaz de poder representar a mi estado y si me veo en un escenario, teniendo una corona de nuestra belleza. Y yo te digo, te veo preciosa. Tienes una figura muy bonita que habría que seguir trabajando, ¿no? Gracias. Pero necesito esa definición de un objetivo muy claro en tu vida. Estar aquí es el inicio de una carrera. Hola, buenos días. Mi nombre es Alma Hernández. ¿Y cómo vamos? Bien. Me siento más positiva, más convencida de qué tan lejos puedo llegar y me siento muy bien. ¿Cómo nos ha ido con el ejercicio y la alimentación y todo eso? Yo juro la verdad, porque no estaba acostumbrada, pero ahí la llevo. Ahí voy. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo abdomen, estoy haciendo brazo, pues de todo un poquito. Pero sí ha sido... dicen que si no duele, no sirve. Pues te diré, todo tiene sus límites. No pain, no gain, pues puede que sí, pero no debe ser un dolor incapacitante, ¿no? Debe ser la sensación nada más de que el músculo trabajó y está cansado. Eso es lo que debemos sentir. No un dolor que nos incapacite a seguir trabajando. Pero entonces, ¿sí te están dando con látigo y todo para que hagas ejercicio o cómo? Sí, tengo que estar en forma para poder obtener la corona. Eso, de eso se trata. Ok, Alma, perfecto. Gracias. A ti. Muy bien. Bueno, yo aquí lo que veo es también... hace falta mucho ejercicio. Ahorita que estabas de espaldas, yo vi un poco de celulitis y un poco de flacidez. Entonces, tendrías que trabajar mucho en la parte media de tu cuerpo, de la cintura hacia la cadera. Trabajar mucho, pues mucho en el gimnasio, a nivel general. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Carla Castro y soy de Tijuana. Ok. ¿Y cómo nos va? Muy bien. ¿Qué estamos haciendo para lograr eso? Mucho brazo y me alimento mejor y mucho aglomerado también. ¿Y qué es alimentarse mejor? Este, cuidar lo que como. ¿Cómo qué? Como las harinas, lo frito. Y pues a mí casi no me gusta la soda, pero pues tomar mucha agua. Y eso. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy bien. ¿Y de veras has cumplido todo eso? Claro que sí. Bueno. Ok. Ahorita lo vamos a ver, Mónica. Muchas gracias. 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 Veo muy bofito de la parte de los brazos, de los hombros, la parte de tu cuerpo, las piernas. Sí hay que tener músculo en la pierna, pero el músculo debe de ser alargado. Ok. Por lo menos para la tele, para los temas de los concursos, si tu pierna se ve ancha por músculo, por más que sea saludable, visualmente brinca. Es un momento, creo que ya te pasaste del momento de poner atención justamente en el tema del acné. Hay mucho producto ahorita que nos ayuda con eso, entonces tú tranquila. Pero en el tema del cuerpo yo sí te pondría a trabajar mucho para compactar y verte mucho más afinada. Hola, mi nombre es Michelle, soy de aquí de Tijuana. ¿Y cómo te sientes? Me siento súper bien, o sea, me siento con más energía. El momento de ir al gimnasio es, o sea, para mí es alegre, porque al salir de ahí yo puedo realizar todavía más actividades. O sea, no es nada más salir y ir a dormir, o sea, no. Tengo más energía, me levanto mucho más temprano, o sea, ha cambiado mucho, la verdad. Muy bien. Pues que eso sea un hábito de vida. Claro. Porque es la manera de mantenerse bien y en forma y el tema del ejercicio pues tiene que ser también algo, un hábito, una parte de ya, de tu vida, no nada más por un ratito, ¿ok? Está bien. Claro. Gracias, Michelle. Gracias. Siento que tienes una cosa muy elegante, que te puedes ver sofisticada y eso no se aprende. Y eso es de las cosas más difíciles de conseguir, pero la piel, el rostro es tu carta de presentación. Entonces yo creo que si lo mejoras vas a subir muchos puntos en esta competencia porque a mí me pareces elegante. Tienes un tronco muy largo comparado con tus piernas, entonces es lo mismo, tenemos que trabajar en músculos largos que te hagan ver mucho más estilizada y más equilibrada. Hola, buenos días, mi nombre es Vanessa Martínez Fonseca. Qué barbaridad. Qué cambio. Sí. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, en cuanto al cuerpo me siento muy bien, me siento muy firme, me siento muy fuerte también. Y en cuanto a mi piel, pues de verdad me siento más segura con ella y bueno, pues sí se nota la diferencia. Muchísimo. Y como te diste cuenta son pequeños cambios, son detallitos que pueden hacer una gran diferencia en la forma como nos sentimos y eso en la proyección que damos de nuestra persona, pues bueno, se magnifica de manera impresionante. Claro. Pues te felicito, te ves muy bien. Cintia, vamos a ver qué tal, cómo nos ha ido con el gimnasio y la dieta ahorita en traje de baño. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que tienes una figura muy favorable, tu estatura te ayuda mucho también, pero tienes que trabajar muchísimo en reafirmar el cuerpo, en reducir medidas. Hola, ¿qué tal? Soy Perla Vargas. ¿Qué cambios hiciste en tus hábitos diarios? Para poder tonificar, me recomendaron comer más proteína, porque yo nada más me basaba en comer verdes, frutas, pero eliminaba la proteína. Eso es algo que no sabía, pero con los nutriólogos... ¿Tú te sientes mejor? Sí. ¿Has bajado de peso? Sí, la ropa lo dice todo. ¿Como cuánto has bajado? En tallas, son unas dos tallas aproximadamente, y en peso sí son como cuatro o cinco libras. Ya. Muy bien. Ok, Perla, pues ahorita vamos a ver el resultado en traje de baño. Muy bien, gracias. Gracias. Si te gustan los concursos de toda tu vida, yo hubiera querido ver a una reina pasar y no a una chava que quiere participar. Nos ha pasado en los castings que las chicas tienen muchas ganas, pero parece que nunca hubieran visto un concurso. Como dice José, él sí te enseña a caminar y con un buen vestido. Yo de la misma manera te percibo que hay muy buen físico, obviamente con arreglando tus cejitas, con un buen maquillaje, con arreglando bien el cabello y todo eso. Creo que el potencial existe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Viva Yo y represento a Ensenada. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, pues también cambié mi alimentación, estoy empezando a comer más sano y pues más que para estar en forma, también lo veo una forma, o sea, como de salud, porque si estás bien por dentro, pues se reflejan en el exterior. Pero bueno, me parece muy bien que estén haciendo esos ajustes que de verdad benefician no únicamente el cómo se ven, sino el cómo están y cómo se sienten. Sí. ¿Te dijimos que definieras más tu ceja? ¿Qué te dijimos de la ceja? Sí. Porque está muy delgadita. Sí, pues he intentado que me crezca, pero casi no me crece, fui a que me la sacaran, pero pues como está muy delgadita no pueden hacer otra forma. Pero está muy delgadita, pero necesitas por lo menos sombrearla un poco, no te la vayas a tatuar. Ah, no. Nunca te hagas eso, pero sí con polvo y un pincelito especial para la ceja. Tienes que marcártela un poquito más porque no se te ve. Ok. ¿Ok? Bueno, sale pues, ahorita vamos a verte en traje de bala. Gracias. Mi niñez fue una etapa muy difícil para mí porque yo sufrí de bullying por sobrepeso, algo que no fue sencillo para mí ya que, pues, las burlas no son algo. Fue una etapa muy difícil para mí porque yo sufrí de bullying por sobrepeso, algo que no fue sencillo para mí ya que, pues, las burlas no son algo fácil de sobrellevar cuando eres niño. Lo que me ayudó a sobrellevar todos estos traumas y todo lo que sufrí en la niñez fue mi mamá, principalmente, y la lectura de libros de superación personal. Para ayudarme con esto del sobrepeso yo me inscribí en una academia de ballet, pero esto no me ayudó tanto que, digamos, porque ahí seguí sufriendo de bullying, ya que una de mis compañeras se me acercó y me acuerdo que me dice, pareces pelota de playa. En ese entonces yo me suelto llorando y me acerco con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero bailar ballet, ya estoy harta, quiero ponerme a hacer deporte. Y ahí mi mamá fue la que me encaminó a hacer deporte, a jugar básquetbol y lo estuve practicando cuatro años. Cuando se abrieron inscripciones, yo recuerdo que me animé a inscribirme a Nuestra Belleza Baja California porque yo estaba en una academia de modelaje y una de mis compañeras se inscribió. Entonces me animé a vivir la experiencia y pues mira dónde estoy ahorita, me ha ido bien. Bueno, yo tuve dos impedimentos para poder inscribirme a Nuestra Belleza. El primero fue que dos semanas antes de que cerraran inscripciones se metieron a robar a mi casa. Me robaron totalmente todo y la verdad fue muy difícil. Yo recuerdo que dije, no, pues ya no hay caso. Dije, ya no puedo seguir. Pero algo muy dentro de mí me dijo, tú tienes que continuar. Entonces me animé a pedir mi visa al consulado y de pura suerte me llegó a los siete días. Entonces alcancé el último día a venir a entregar mi visa. Bueno, la segunda situación que fue muy difícil para mí para poder ingresar a Nuestra Belleza fue que uno de mis familiares muy apegados a mí falleció. Mi abuelo materno. Y la verdad fue algo muy difícil porque a mí me tocó verlo en sus últimos momentos de vida. Y al recordarlo, mira, se me pone la piel chinita. Mi abuelo fue alguien, fue como mi papá de cierta manera. Porque él siempre me apoyaba en todo. Me decía, eres mi reina, eres mi nieta preferida, eres la más hermosa de todas. Entonces sí fue algo muy difícil para mí. Y me tocó decidir estar entre el funeral o el casting. Y pues la verdad, ahí la que me impulsó otra vez fue mi mamá. Y me dijo, ¿sabes qué? No te quedes. Ya acabó su recorrido de tu abuelo. Entonces tú anímate al casting. Y pues me animé y tuve la oportunidad de quedar en el primer momento. Realmente fue difícil porque tienes que tener mucha disciplina en lo que es la preparación para Nuestra Belleza Baja California. Ya que tienes que tener un régimen alimenticio, tienes que hacer mucho ejercicio. Entonces realmente nunca hubo rivalidad en el certamen de belleza. Ya que pues todas íbamos enfocadas a obtener la corona de Nuestra Belleza. Y obtuve muy buenas amistades. Me dejó una muy buena experiencia lo que fue el certamen de Nuestra Belleza Baja California. Y la verdad, yo le diría a las chicas que se animaran a vivir esta experiencia. Por más difícil que sea para ellas, al final les va a rendir unos surtos muy buenos. Hola otra vez. Y entonces, ¿cómo quedamos con el ejercicio pues? Aquí están dos cuadritos marcados por Lupita. Aquí se ven, todo por Lupita. Todo por ustedes, tiene que ser por algo que ustedes quieren lograr, porque se quieren sentir bien, porque se sienten orgullosas de ustedes. Tiene que ser por eso. ¿Ok? Ok. Bueno. Me parece muy bien. Ok. Gracias. 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 Hola de nuevo. ¿Cómo vamos? Mejorando. ¿Has bajado de peso? Sí, un poquito. ¿Cuánto es un poquito? Creo que como unos dos kilos, sí he bajado. ¿Y te has sentido bien con lo que has estado haciendo? Sí, la verdad que sí. He tenido más condición. Ok. Bueno. Muy bien, Kareli. Gracias. Y entonces, ¿qué quedamos que te tocó hacer a ti? Marcar un poco abdomen y cadera y la parte media. ¿No te pedimos más volumen en los hombros? No. No me pidieron. Hay que darle un poquito más de forma a la parte alta del cuerpo, porque se te ven los brazos como escurriditos, así. Ok. Entonces, hay que... Bueno, pues es que este trabajo no es de un día para otro, ¿no? Y sí, tienes que darle como que más proyección a la parte alta del cuerpo, ¿no? Los hombros siempre nos hacen ver con una proyección como más segura, más fuerte, con una mejor postura, ¿no? Si no, los brazos se nos ven así como colgados de un tendedero. Entonces, sí, hay que darle más forma a la parte alta también. A esto, ¿no? Incluso, bueno, con los escotes y todo, esta parte luce muy bonita a la hora de que lo tienes más trabajado, más tonificado. Ok. Ok. Sale, gracias. Gracias. Pues he estado haciendo las recomendaciones que me habían dado los expertos la vez pasada, pues hacer ejercicio, ya que me dijeron que marcar abdomen, la parte media, cadera, y pues es lo que he estado trabajando. Me gusta mucho la actitud en la que estoy tomando las cosas. No nada más lo darlo como que, ay, si ya no quedo, pues ya ni modo. Esto es un parte de experiencia, forma parte de mi vida y me siento muy contenta por eso. Dejó en mí marcado en que cuando quieres algo y en verdad lo deseas, puedes lograrlo, ya que con los consejos que ella nos dio sobre hacer ejercicio y todo eso, pues nos ayudó y muy mucha diferencia, pero todo para bien. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que he hecho es mejorar mi pasarela y apenas acabo de empezar a hacer ejercicio, así que... ¿Por qué como que apenas? ¿Por qué apenas? Lo que pasa es que me concentré más en lo que es mi desenvolvimiento escénico y lo que es la expresión oral. Bueno, pero todo se puede hacer al mismo tiempo, no pasa nada. Ahora sí que atendemos una cosa y despidamos otra, pues es como si construyes una mesa sin una pata. Sí, entiendo. ¿No? Pues no podemos sentarnos a comer en una mesa coja. Tienes un gran beneficio de que tienes una bonita figura, pero eso no quiere decir que estamos listas para hacer Miss Universo. Tu pasarela tiene que ser más suave, más fluida, te siento como marchando así, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, tiene que ser tu pasarela más suave. Ok. Ok. Sí. Gracias. Gracias. ¿Y luego? ¿Mandé? ¿Y luego? Luego, pues le he dado mucho al gimnasio. Me he concentrado mucho en agarrar más masa muscular en lo que es la pierna, en el glúteo también. ¿Y tú cómo te sientes? Yo con la preparación me siento más segura. Ya estaba haciendo ejercicio anteriormente, pero ahora ya me estoy concentrando más en lo que es mi dieta. Pusieron una dieta más alta con más proteína y más carbohidrato para subir un poquito más mi masa muscular. Bueno, tenemos que seguir trabajando en el gimnasio, darle más tono muscular al cuerpo, marcar un poquito. El abdomen está padrísimo porque está plano, entonces hay que darle más forma a los hombros. Ok. ¿Para qué conformarse con estar bien cuando se puede estar mejor? Y se puede estar bien siempre. Exacto. Bueno. Muy bien. Gracias, Estefania. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, obviamente a dar todo lo mejor de mí porque para mí representar a mi estado, Baja California, será un orgullo, la verdad. Sí, cuento con todas las aptitudes, pero aún así voy a seguirme preparando muchísimo y todas las chicas están muy guapas. Bueno, me dijo que tenía que mejorar lo que es pasarela y sobre todo hacer mucho ejercicio, pero sí estoy echándole mucho.